¿Pudiste hablar con tu vieja? ¿Todo bien? Ey, platiqué con ella. Muchas gracias por el paro, mi jaivo. ¿Y qué pensaste de entrarle al negocio de lavado? Ustedes necesitan mucho dinero para hacer lo que quieran. Mírame a mí. La verdad no sé ni qué decirte, mi jaivo. Tú sabes que esa chama me ha jodido demasiado la vida. ¿Y eso que dicen de mi mamá en el periódico, Elio? Me encerraron 15 años. Mi mamá, a diferencia de nosotros, entró a este business no porque quería, sino porque no tuvo alternativa, jaivo. Después de que el indio amaro, mató a mi papá. Él y yo quedamos solos, endeudados, perseguidos. Y después entró mi piña enfermedad. Esa historia ya me la sé. Pues entonces ya sabes cómo acaba. Con una bala del Teca Martínez clavada en el corazón de mi mamá. Tres años después, después de que huimos, terminamos lavándole la lana a Chucho Casares sin saber que nos estaba viendo la cara de p... Pero por esa traición, ese cabrón se tuvo que morir y ya sabes lo que le pasó. La bronca no es el negocio, sino tus socios. Necesitas a alguien como yo. ¿Y si aceptara? ¿De qué voy a servir yo aquí encerrado en esta poseída, jaivo? Yo no sé cuánto tiempo voy a estar más encerrado aquí. Yo sé cuando alguien llega a este lugar para quedarse y cuando viene de paso. Y tú, chamaco, vienes de entrada por salida. Y para confirmarte lo que te estoy diciendo... Mira. Aquí tienes todos los contactos que necesitas para iniciar el negocio. Cuando salgas. ¿Le entras o no? Ahí tienes contactos de casinos, hoteles, escuelas, caballos, todo. Todo lo que necesitas para reiniciar el negocio. Para recuperar la fama y el dinero que alguna vez tuvieron los sacero quintanilla. Con la lana no solo vas a recobrar tu libertad y la de tu hermana, sino que vas a poder saldar deudas que tienes con el indio amaro y el cártel de Tijuana. El cártel de Tijuana se le ha vivido chingando mi familia desde hace años. Esos caballos me han derramado demasiada sangre y me han dejado muchos muertos. Pero con el indio amaro yo tengo una cuenta pendiente y personal. Y también te puedo asegurar que ni con toda la lana del mundo hemos podido chingar ese cabrón. Yo te estoy ofreciendo que seas mi socio. Y esto implica no solo dinero, sino protección. ¿Por qué yo, Jaigo? ¿Por qué me elegiste a mí? Porque sé quién eres, de dónde vienes. Porque necesito a alguien de confianza y experiencia allá afuera. Alguien como tú, como tu familia. Los herederos de la señora Acero y de Miguel Quintanilla. Yo no entiendo una cosa. Si aquí el del poder eres tú, el de la lana y el de la protección, ¿por qué no te sales de este pit, tambo? ¿Qué haces encerrado aquí? ¿Por qué no sales y haces tus negocios personalmente? Porque a diferencia tuya, yo no tengo a nadie que me espere allá afuera. Allá afuera yo no soy nadie. Soy un perseguido, un escondido de los federales. Aquí adentro yo soy el jefe. Tengo lo que quiero y cuando quiero. Sin necesidad de estarme escondiendo ni amenazado por nadie. Y puedo salir por las noches cuando yo quiera. No, mamá. No puedes salir cuando quieras. ¿Puedes salir cuando quieras? ¿Algo eso significa que... que yo puedo salir cuando quiera también? ¿Puedo salir a ver a mi vieja? Mira, Salvador. Aquí adentro, yo soy el que tiene el chile más largo y te voy a hacer un regalo esta noche. Esta noche vas a dormir con tu vieja. Pues tenía mucha ilusión de verte. Sentirle feo cuando me dijo la Débora que no venías con ella. Sí, yo también. Pero pensé bien las cosas. Yo no puedo dejar a mi familia ahorita. Por lo menos hasta que no aparezca en Vicenta, Chava regrese. Pues la verdad, mamá. Pero cuéntame, ¿cómo está Débora? ¿La contrataron? ¿Qué pasó? Pues la patrona no quería cuando la vio con el chamaco. ¿Pero y eso qué? ¿No le habían dicho que no importaba? ¡Pinca de gringos! Me cae todavía que contratan ilegales y les pagan dos pesos. Quieren andar poniendo ahí sus condiciones. Ya, cálmate, hermana. Al final no importó. El patrón dio la orden y se tuvo que aguantar la señora. Te dije que el Gregory es bien buena onda. Que el patrón es bien buena onda. El patrón Jones. Gregory, ¿tampoco le hablas por su nombre, el patrón? No, 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 se me escapó. Lo que pasa es que, pues, ¿cómo ha sido bien buena onda conmigo, con mi chamaco? Oye, pues eso está muy raro, ¿no? Un patrón que deja que le llames por su nombre y encima se lleva bien con tu chamaco. Aida, ¿no será que tú estás enamorada de tu patrón? ¿Qué? Aida, ¿no será que tú estás enamorada?